Listo, muy bien chicos, muy buenos días. Vamos a ver esta segunda parte ya de lo que son las propiedades de la materia. La clase pasada habíamos visto propiedades generales de la materia, las cuales justamente, como su propio nombre le dice, eran para todo tipo de material o de materia. En este caso habíamos visto la masa, toda materia tenía masa. Habíamos visto qué más, qué más habíamos visto también el peso, porque está afectado a la gravedad. Habíamos visto otras propiedades correspondientes, como la inercia. Pero el día de hoy vamos a ver otras propiedades que son particulares. Como su propio nombre le dice, no es para todos los tipos de materiales, solamente son para algunos tipos de materiales. Entonces, en esta ocasión vamos a ver casos bien especiales, propiedades específicas, que también se le conoce, de la materia. Por eso se llama particulares. Son propios de algunos elementos, de algunos cuerpos, de alguna sustancia, de algún tipo de materia. No de todos. Si fuera para todos serían generales. En este caso particulares son para algunos solamente, un pequeño grupo inclusive. Ok. Estas propiedades particulares, o también llamadas propiedades específicas, acá lo voy a resaltar. Chicos, son una infinidad de propiedades. Entre las principales tenemos a la dureza, la elasticidad, la maleabilidad, la ductividad, o ductibilidad también se le conoce, pero mayormente es ductividad. La tenacidad, la conductividad, etcétera, 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 ¿no? La fluidez, la viscosidad, etcétera, etcétera. Vamos a ver el día de hoy unas ocho propiedades particulares que va a depender de cada tipo de materia o la composición de cada uno de ellos. En el caso de la dureza, la primera propiedad que vamos a ver es particular, es propio de varios elementos sólidos, principalmente que son sólidos, ¿correcto? No líquidos, por ejemplo. Y tampoco, por ejemplo, los gases no tienen dureza, ¿no? No se le puede hacer la medición de dureza. Solamente esto aplica para materias sólidas, ¿no? Que puedan estar dando en partículas o inclusive en formas más compactas de ser posible. La propiedad de la dureza es aquella propiedad denominada que es la resistencia a que un elemento o una materia pueda ser rayada. ¿Qué significa esto? Que si yo lo rayo con facilidad, tiene menos dureza, pero si yo lo rayo con mucha dificultad, o no lo rayo, o no puedo rayarlo, así sea con una punta o algo, quiere decir que ese elemento o ese compuesto es más duro, tiene mayor dureza. El elemento más duro actualmente descubierto es el diamante. Es el diamante. Es el elemento más duro hasta el momento encontrado, a menos que se encuentre otro elemento nuevo que sea más duro que este. Antiguamente se encontraba el cuarzo, el topacio, como elementos duros, hasta el descubrimiento de los diamantes, en el cual ya se dio una escala de dureza. Esta escala de dureza, chicos, se llama la escala de Moss, y esta da como puntaje a ciertos elementos. En la escala de Moss tenemos de 1 a 10 como justamente escala que da este tipo de dureza. En este caso, chicos, vamos a ver el tema de la escala de Moss, como acá ejemplos. La escala de Moss solamente hace la escala del 1 al 10, y lo hace de forma referencial. El 1, el valor más bajo de esta escala, es el talco. Ustedes conocen el talco, bueno, ustedes lo tienen en polvo, ¿no? El talco para estar echando a manos, para echar a los bebés, lo tienen en polvo. Es un elemento que es fácil de rayar. Que es fácil de rayar, que es justamente el talco. Es una piedra, es un tipo, es un sólido, que tú al momento, inclusive con arañarlo, ya se van saliendo las partículas del talco, y es por eso que se convive rápidamente en polvo. Es un elemento fácil de rayar, ¿no? Luego el yeso, el yeso, si ustedes han podido verlo, el yeso también es fácil de rayar, pero es un poquito más durito que el talco, por eso está en la escala 2 de Moss. Luego viene la calcita, la florita, el apatito, cada vez más duro. El feldespato, el cuarzo. Ya cuando llegamos a una escala de 7, en la escala de Moss, ya es más difícil rayarlo, ¿no? Y obviamente, pasando por el topacio, el corindón, y obviamente el diamante, que es lo más duro. Según, para la escala de Moss, esta escala valora con 10 a lo que es el diamante, es lo más duro. No hay más, no hay una escala que diga 11. No existe. Para esta escala, lo máximo es el diamante, y es difícil de rayarlo, ¿ok? Y más bien, con las puntas de diamante se cortan los otros materiales. Como es el elemento más duro, puede cortar los demás elementos. Por eso, se utiliza punta de diamante para lo que son cortes de ciertos materiales bien duros. Por ejemplo, para cortar rocas, para hacer pozos de profundidad, las puntas de los aparatos de perforación, de los talagros, tienen punta de diamante para poder hacer las perforaciones respectivas, ¿no? A gran profundidad. Porque cada vez que acabas más profundo, es más duro el sustrato, el suelo, y por ende se utilizan puntas de diamante, ¿no? Como le digo, hasta ahorita es el elemento más duro que se encuentra en el planeta Tierra. A menos que se encuentre otro elemento más duro, la escala de Moss no va a cambiar o no va a variar. Esa es la primera propiedad, la dureza. La propiedad que es la resistencia a ser rayado, ¿ok? Y el diamante es el elemento más duro hasta el momento. Otra cosa, existen otras escalas de dureza, ¿ya? Otras escalas de dureza como la escala Rodwell o la escala Vickers, ¿ok? Me gustaría que lo investiguen, otro tipo de dureza y cómo se mide. Se mide también con una punta de diamante. La punta de diamante justamente sirve para lo que es esta escala de dureza, escala de Rodwell C. Rodwell C o Rodwell B, escala Vickers también. La segunda propiedad particular que vamos a ver, que no es propio de todos, sino de algunos, es la elasticidad. ¿Nosotros seremos elásticos? ¿Somos elásticos? No, ¿no? No somos elásticos, ¿no? No somos elásticos. De repente, sí, no lo sabemos, profesor. No somos elásticos, dependiendo desde el punto de vista de cómo nosotros podamos medirlo, ¿no? No confundir la elasticidad con ser contorsionista o esos que se estiran ahí en los circos. Tener mucho cuidado, ¿no? La elasticidad viene a ser la propiedad de algunos cuerpos, como dice ahí, de recuperar su forma original. Un ejemplo de un elemento muy elástico es las ligas. Por más que tú lo expandas, vuelve a su estado original. Prácticamente muchos de los elementos que son cuasi sólidos tienen esta propiedad. Va a llegar un cierto momento que por más que lo estire, se puede romper, pero justo antes de ello, vuelve a su estado original. Por ejemplo, este plumón que yo tengo en la mano, yo lo estoy estirando y se está agrandando el tamaño, pero que es un poco imperceptible. O sea, este es menos elástico que una liga. En la liga sí puedo ver el estiramiento. Mientras que en un plumón, por más que yo haga fuerza, yo no voy a ver visualmente ese estiramiento. Pero sí hay un estiramiento mínimo, ¿ok? Hay un estiramiento mínimo. Hay una elasticidad mínima, ¿ok? Entonces podemos concluir que el plumón es menos elástico que una liga, ¿ok? La elasticidad viene a ser justamente la propiedad de poder recuperar o volver a la forma original al ser deformados. Por más que yo le haga cualquier forma a la liga, esta va a regresar a su forma original. Así que eso es la elasticidad. La maleabilidad es la propiedad de algunos cuerpos, chicos, de poder formar láminas. No todos los cuerpos podemos laminarlo, pero aquellos que sí serán maleables. Estos generalmente son para los metales. Los metales por excelencia son maleables. Metales como el aluminio, el oro, el cobre, la plata, son maleables. Es decir, lo puedo convertir en planchas. Y al convertirlo en planchas puedo formar también, por ejemplo, tubos. Tubos para ser maleable. Maleable significa que yo puedo dar una forma de forma fácil. Mayormente esta maleabilidad se da al exponerlo al calor. Cuando un metal que está deforme lo caliento, yo le puedo dar la forma de plancha para una mayor facilidad. Y eso es la maleabilidad. Propiedad de algunos cuerpos o algunas materias que se sirven para formar láminas. Propiedad número cuatro. La ductilidad. Muchos confunden la propiedad de ductilidad con maleabilidad. La maleabilidad, repito, es la propiedad de formar planchas. Mientras que la ductilidad es la propiedad de formar filamentos o hilos. O también conocido como cables. No todos los metales cumplen esta propiedad aquí. Algunos metales son fáciles de hacer la ductilidad. Es decir, de convertirlos en hilos y filamentos o alambres. El más conocido es el cobre. El más conocido es el cobre. Los cables de alta tensión son hechos principalmente de cobre. Antiguamente eran de plata. Y más antiguamente eran de oro. Porque tenían una muy buena propiedad para conducir la corriente eléctrica. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En los cables. Pero como se los empezaron a robar. A sacar los cables. Porque tenían oro y tenían plata. Entonces hicieron los cables de corriente de cobre. Que es un conductor menor al oro y la plata. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron de oro y plata? Porque son muy buenos conductores de la corriente. Tuviéramos una corriente muy buena. Para por decirlo así. Si están compuestos de oro y plata. Pero el cobre como es casi que no tiene mucho valor. Por eso se ha hecho de. Y también es un buen conductor. Pero en menor medida que el oro y la plata. Por eso los cables son hechos de cobre. ¿Ok? Pero la forma de hacer cables de un elemento. Como el cobre. En este caso el metal cobre. Es justamente se llama ductilidad. Repito. Muchos confunden la maleabilidad con la ductilidad. Maleabilidad. Planchas. Tubos. Ductilidad. Cables. Filamentos. O hilos. ¿Ok? Cinco. Tenacidad. La tenacidad es la propiedad por la cual los sólidos ofrecen una resistencia a romperse. Por ejemplo. Yo puedo decir un líquido es tenaz. ¿Puedo hablar de que un líquido es tenaz? ¿Sí o no? Dígame. ¿Puedo hablar de que un líquido es tenaz? ¿Sí o no? No puedo hablar de ello porque acá mismo dicen la tenacidad es la propiedad por lo cual los sólidos, solamente es exclusivo de los sólidos, ofrece a la resistencia a romperse. Un sólido se puede romper si yo ejerzo bastante fuerza para ello, lo puedo romper. Mientras más tarde en romperse, dicho sólidos diré que es más tenaz. Mientras más rápido sea en romperse, diré que es menos tenaz. Es la resistencia a ofrecer para que no se rompa un determinado sólido. Generalmente esto es lo que conocemos como tenacidad. La resistencia a que se rompa un sólido, ojo, un sólido. No un gas, no un líquido. Y aquí vamos a entrar ahora a una propiedad número 6, una propiedad particular muy interesante, que es justamente la conductibilidad o conductividad eléctrica. Que es justamente la propiedad de los cuerpos de poder conducir la corriente eléctrica. Uno de los materiales que conducen bien las corrientes eléctricas son los metales. Nosotros, los cuerpos orgánicos, también conducimos electricidad, también conducimos electricidad, pero mucho mejores los metales. Entre ellos, el mejor, el que tiene la mayor conductividad es la plata. La plata tiene mayor conductividad eléctrica entre estos metales. La conductividad eléctrica de la plata, por ello se hizo, como le dije al comienzo, cables de plata. Pero como se los robaban, como la plata es cara, entonces pasaron a una conductividad un poquito menor, que es la del cobre. Por eso ahora actualmente los cables son de cobre. Entonces la conductividad eléctrica es la propiedad para la facilidad que tienen los cuerpos para conducir la electricidad. ¿Cuáles son más factibles? Los metales. Los metales son mejores conductores eléctricos que otros elementos. Para terminar, chicos, esta parte, como ven, es una teoría sencilla, práctica, pero muy importante porque hay que tener en cuenta estas propiedades, que a diferencia de las propiedades que vimos la semana pasada, estas son exclusivamente de algunos tipos de materiales. La semana pasada vimos generales, propiedades generales que eran de todos. Todos tenían estas propiedades. En cambio estas, solo algunos. La viscosidad. Cabe indicar que esta viscosidad se aplica mayormente a los compuestos líquidos, o también conocidos como fluidos. La viscosidad es la propiedad de la resistencia al movimiento sobre la superficie. Este movimiento sobre la superficie se llama la fluidez o el resbalado o resbalarse. Es la resistencia a resbalar sobre un plano inclinado, también se le denomina a la viscosidad. Pero esta definición es mucho más específica. Es la propiedad de la resistencia al movimiento sobre una superficie. Ya sea inclinada o no, esa es la viscosidad. Como podemos ver en el gráfico, un líquido es más viscoso porque es más resistente al movimiento. Y un líquido será menos viscoso porque será menos resistente a la fluidez. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que el primer líquido es menos viscoso que el último líquido. Mira, tarda en avanzar. No fluye tan rápido. Esto es prácticamente agua, vamos a hacerlo así, y esto es prácticamente algo gelatinoso. Un ejemplo claro son los aceites. Esto es lo que se llama la prueba de viscosidad del aceite. Un aceite será muy bueno para el motor si es que tiene que tener esta viscosidad. Pero será muy malo si es que tiene esta viscosidad. Es decir, tarda en caer, debería caer como un líquido. No tan rápido, pero sí en una determinada velocidad, es menos viscoso y acá más viscoso. Recuerda que la viscosidad es la resistencia al movimiento. Entonces, este último será más viscoso que el primero porque tiene más resistencia a resbalarse, a tener el movimiento. ¿Veis? Y lo contrario de la viscosidad, vamos a decir, mientras menos viscoso sea, es porque es más fluido. La fluidez es la propiedad de algunos cuerpos de moverse fácilmente. Por eso le decía que es lo contrario a la viscosidad. Es la propiedad de algunos cuerpos de moverse fácilmente sobre una superficie. Y esto generalmente aplica a los líquidos. ¿Quién es el que tiene mayor fluidez? Más fluidez, el que tenga menor resistencia al movimiento. Es decir, que se mueve más rápidamente. Por ejemplo, el agua. El agua tiene más fluidez. Y si hablamos del aceite, menos fluidez. Por el contrario, si hablamos de viscosidad, la viscosidad del agua será menor. Es menos viscoso porque es más fluido. Y mientras más viscoso sea, va a ser menos fluido. La viscosidad y la fluidez son inversamente proporcionales. Si yo digo que un líquido es menos viscoso, estoy también diciendo que es más fluido. Si yo digo que un líquido es más viscoso, estoy diciendo que un líquido es menos fluido. ¿Se entiende? Los líquidos son contrarios. A mayor viscosidad, la fluidez baja. A menor viscosidad, la fluidez sur. El agua es muy fluida, pero muy poca viscosa. Entonces tengan en cuenta esa analogía. ¿Ok? Consulta, duda, chicos. ¿Se entendió? Las siete propiedades, las ocho propiedades. La dureza, la elasticidad, la maleabilidad y la utilidad. Que quiero que por favor tomen en cuenta la diferencia. Maleabilidad, planchas o tubos. Ductilidad, filamentos o hilos. Ojo, no es lo mismo, ¿ya? Es según la forma que le pueda dar. No porque pueda ser una plancha yo pueda llegar a ser un hilo. Esto es un poquito más fácil de realizar, ¿no? Vamos a decirlo así o menos duro. ¿Ok? Muchos confunden la maleabilidad con la ductilidad, como les decía. La tenacidad es la resistencia a romperse. ¿Ya? Si eres más tenaz es porque eres más resistente a romper. Si eres menos tenaz, eres porque eres menos resistente a romper. Por ejemplo, si yo digo, ¿Quién es más tenaz? ¿La tiza o una piedra? ¿Quién es más tenaz? ¿Una tiza o una piedra? Una piedra. ¿La tiza? ¿La tiza es más tenaz? Una piedra. Porque la piedra resiste más a romperse, ¿no? Esa es rápidamente rompible, ¿no? Porque es por eso diré que es menos tenaz. Ok. La conductividad eléctrica, la viscosidad y la fluidez ya les he explicado. Así que vamos a hacer, por si acaso, la actividad de aplicación. No sin antes tomar la segunda asistencia. ¿Ya? Ok. No se muevan, por favor, voy a tomar una asistencia. Y luego, para comenzar con las... Para terminar con las... Con las siguientes asistencias. Muy bien, chicos. Ya tomé asistencia, la segunda asistencia. Vamos a comenzar rápidamente con la actividad de aplicación. Ok. A ver, para... Está sencillo, es para más que todo responder rápidamente. Dice acá, identifica una propiedad específica. También llamada propiedad particular. ¿Fluidez? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Ay, mira. Todas las anteriores. Todas son propiedades específicas. La viscosidad, la fluidez, la tenación, la conductividad eléctrica, la conductividad eléctrica, todas son propiedades específicas. O también propiedades particulares, chicos. La letra E sería la 1. Muy bien, chicos. Dos, es una propiedad particular de la materia. Para las anteriores. Para las anteriores. Para las anteriores. Muy bien, también. ¿Recuerdan que el nombre particular o específica no? Muy bien, chicos. Facilito. Tres, propiedad particular por la que los metales, como el acero, forman láminas. Maliabilidad. 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 Matías. Clara. Maliabilidad. Maliabilidad. Planchas o láminas es lo mismo. Planchas o láminas es lo mismo. Si quiero hacer tubos. Maliabilidad. En la plancha le puedo dar forma. Palabra. Cuatro. Propiedad por la cual el acero puede formar hilos. Ductilidad. Muy bien. Muy bien. Ductilidad. Para formar hilos. Problema número cinco. Capidad para la cual los sólidos puede ser resistencia al romper. Resa. Resistencia a romperse. Ductilidad. Que hará penacidad. Muy bien. Dureza es la resistencia a ser rayada. No confundir la dureza con tenacidad. Ojo. La resistencia. Una cosa es la dureza. Y otra cosa es romperlo. Resistencia a romper se llama tenacidad. La resistencia a ser rayado se llama dureza. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver. Ok. ¿Qué pasó? Listo. Problema número seis. El agua fluye fácilmente. ¿Qué es? Fluidez. ¿Cómo se llama? Fluidez. Fluidez. Yara, Camila. Fluidez. Fluidez. Sencillo. Siete. Los elásticos son cuerpos que después de estirarse recuperan su forma original. Esta es la propiedad. ¿Viscusidad? 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 Ajá. ¿Viscusidad? Matías. Muy bien. ¿Viscusidad? Prácticamente lo estaban diciendo. Problema número cuatro. Propiedad de resistencia al movimiento sobre una superficie. ¿Viscusidad? ¿Viscusidad? ¿Ah? Viscocidad. Viscocidad. Patías, Samuel. Viscocidad. Resistencia. Si dijera facilidad sería fluidez. Nueve. Bueno, vaso. Dice. Propiedad de los cuerpos de conducir la electricidad. Tipo de la C. La C. Condubilidad eléctrica. La C. Condubilidad. También Rodríguez el padre, ¿no? La C. Muy bien. La número diez. Propiedades particulares de la materia. Solo tres. Solo. Sí. Sí. La masa es una propiedad general, el volumen general, pero la malebilidad es particular. Problema número 11, relaciona adecuadamente. Aquí hay que relacionar. Diamante, dureza. Diamante, dureza. Diamante, dureza. Diamante es con la dureza, muy bien, con la dureza. Acero, ductibilidad, cable de acero, ductibilidad. Cable de acero, ¿cómo es un cable? De clasidad. ¿Cómo es un cable? Lámina de cobre, maleabilidad. Lámina, ¿cómo te dicen lámina? Lámina de cobre, maleabilidad. Y aceite es viscoso. ¿Yo puedo hablar del acero para ser viscoso? ¿Un acero puedo hablar de viscosidad? ¿Le puedo medir la viscosidad a un acero? No, porque la viscosidad, al igual que la fluidez, solo es para los líquidos. ¿No lo puedo medir? ¿Y podría decir que el agua es maleable? ¿El agua es maleable? No, porque no puedo. ¿Hay planchas de agua? No hay, pues, ¿no? Entonces, por eso se llaman particulares, que son copias de algún tipo de elemento. Por último, 12. Los tubos de acero o de... Valeabilidad. Valeabilidad. Si puedo hacer una plancha, yo lo puedo doblar, hacer un círculo y puedo hacer un tubo. Eso se llama la maleabilidad. En realidad, es un derivado de la maleabilidad, los tubos. De la maleabilidad, yo puedo sacar rápidamente planchas o láminas. ¿Ok? Planchas o láminas. ¿No? Ok, chicos. Muy bien. Hemos terminado esta parte de la actividad de aplicación. Gracias por su participación. Me da mucho gusto que hayan participado la gran mayoría. Por favor, los que no participen, háganlo. Ahora paso a explicar lo que es la tarea y la evaluación, que está relativamente sencilla. Rápidamente, la actividad de extensión es indicar una lista de cuatro materiales o sustancias. Prácticamente son ejemplos. Por cada propiedad particular estudiada. Yo ya te, por ejemplo, yo ya te mencioné, en la primera propiedad, prácticamente acá hay 10 ejemplos de elementos de dureza. El diamante, uno de ellos. Lo que quiero es que tú me hagas cuatro, otros cuatro ejemplos distintos, en la cual se muestre una diferencia de dureza. Por ejemplo, puedes mencionar una piedra, puedes mencionar una pelota, por ejemplo. Igual, la elasticidad. ¿Qué otros elementos son elásticos, aparte de la liga? ¿Qué otros elementos pueden ser elásticos? ¿Ok? Por ejemplo, una plastilina, pueden mencionar ahí. Unos cuatro ejemplos como mí. Busquen otros ejemplos. Igual la maleabilidad. Te mostró planchas de plata, cobre, oro y aluminio. ¿Qué otros metales o qué otros elementos son maleables? Otros cuatro elementos. ¿Me entienden? Es decir, de los ejemplos que les he mencionado, que he mencionado uno o dos, mencióneme otros cuatro ejemplos de estas ocho propiedades. ¿Ya? Busquen, investiguen, nada más. Indicar una lista de cuatro materiales o sustancias por cada propiedad particular específica estudiada. Si son ocho propiedades que hemos estudiado, debe haber 34 respuestas. Cuatro para cada uno. Distinto a lo que ya hemos visto de los ejemplos del día de hoy. Ojo, distintos, pero que cumplan con esa propiedad. ¿Ok? Y la evaluación química, de química, chicos, previamente van a investigar acerca de otro tipo de propiedades. Que son las mismas, solo que ahora es otra clasificación. Recuerden que la clase pasada les mandé a hacer otras clasificaciones de materia. ¿Ok? Y en ellas, muchos también me han puesto intensivas y extensivas. ¿Ok? Entonces, que son por ahí tanto particulares, algún grupo, y otras son generales, otro grupo. ¿Ok? Y lo que quiero que investiguen es ese tipo de materias intensivas y extensivas, así como los cambios de estado. Sí, va. Los cambios de estado de materia, de sóleo a líquido, líquido a gaseoso. ¿Ok? ¿Por qué? Para que me puedan responder correctamente estas cinco preguntas. Por ejemplo, dice, indicar la estrategia que presenta de forma correcta el par propiedad extensiva y propiedad intensiva. Es decir, en este orden, primero va la extensiva y luego va la intensiva. En ese orden tienes que tú buscar la alternativa correcta. Pero para ello tienes que saber cuáles son propiedades extensivas y cuáles son intensivas. Por eso tienes que investigar hasta antes de poder responder. ¿Ya? Ok. ¿Consultas, dudas, chicos, para hacer su tarea? Ya saben, la evaluación, investigan, buscan el Google, buscan las listas de propiedades de extensiva y intensiva, que si van a darse cuenta que son lo mismo. No, pero es verdad, no tenemos ninguna tema. Sí, buscan eso, para su evaluación me están diciendo qué más hago. Y luego también buscan una tablita o un gráfico donde vean lo que es los cambios de estado. Entre solo el líquido y el líquido gaseoso, porque eso ya para complementar lo que hemos visto de propiedades de la materia. Y para que puedan ustedes responder, ¿no? Para que ustedes puedan responder adecuadamente. Una que otra pregunta de estas cinco está también en la separata. Así que, por ejemplo, la dos es parte de la separata, pero está dicho de otra manera. Está dicho de otra manera. Y así pueden ustedes ir marcando según la investigación que haga, una pequeña investigación, ¿no? Ok. Y nuevamente repito que me dice acá la tarea. Ya. La tarea, como les digo, es hacer otros cuatro ejemplos distintos a las de las ocho propiedades que hemos visto. Si acá te mencioné, por ejemplo, la fluidez del agua, acá puedes mencionar otro tipo de elemento líquido. Por ejemplo, el alcohol. Por ejemplo, también el aceite puede estar acá. En ambos casos puede estar lo mismo. Solo que, para comparar quién es más fluido o quién es más viscoso. Recuerda que a mayor viscosidad, menos fluidez. A mayor fluidez, menos viscosidad. ¿Ok? Así que tener en cuenta ello. Igual la resistencia de la tenacidad. Acá les he puesto un ejemplo de la cadena para romperse. Pero en el caso de la tenacidad pueden poner varios ejemplos. ¿Sí? O si no, googleen en internet y dicen, ejemplos de tenacidad, ejemplos de elasticidad. Me mencionan aquellos que no estén mencionados acá en la separata. ¿Está claro? Cuatro ejemplos distintos a lo que he mencionado en estas ocho propiedades. Ahora sí, ¿se entendió la tarea? ¿Se entendió la tarea, chicos? ¿Se entendió? Ok. La miel también, muy bien. En viscosidad la miel, perfecto. La miel, ¿no? Un buen ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, algo pastoso, ¿no? Una pasta. Una mazamorra, por ejemplo. ¿Qué será? Un ejemplo tanto de viscosidad como fluidez. Chicos, por si acaso, fluidez y viscosidad van a tener prácticamente los mismos ejemplos. Solo que acá en la viscosidad generalmente se da ejemplos en el cual es más viscoso. Miel, aceites, la mazamorra, ¿no? Y en fluidez se da ejemplos más fluidos, que es menos viscoso. Es decir, el agua, alcoholes, por ejemplo, por ahí, ¿ok? Agua con pintura, por ejemplo. Algo más distinto hay que tener en cuenta, ¿no? Los perfumes, ah, son mezclas alcohólicas, ¿no? No es alcohol puro, es alcohol con algo más, ¿no? Ahí, ahí tiene una fluidez, ¿no? Ahí sería más fluido, ¿no? Menos viscoso. Un perfume es más fluido o menos viscoso. Por ejemplo, ahí tienen ejemplos. Ya les estamos mencionando algunos ejemplos que vas a poner tú en tu, en tu, este, en tu actividad de extensión. ¿Qué cosa va a haber? 8 por 4, 32 respuestas. 4 por cada uno. 4 por cada uno, ¿ya? Ok, chicos. ¿Consultas, dudas finales? ¿Consultas, dudas finales, chicos? Yo, profesor. Ok. No, profesor, ya entendimos todo. Entonces... Profesor, ¿le puede hacer una pregunta? Dime. ¿Por qué? ¿Ya? Repito. 1 la E, 2 la E, 3 la C, 4 la B, 5 la E, 6 la C, 7 la B, 8 la B, 9 la C, 10 es la C. La 11 hay que relacionar diamante con dureza, cable de acero, como es cable, es ductividad, lámina de acero o plancha de acero, sería maleabilidad, aceite, viscosidad. Por último, la 12 es la letra D, los tubos. Los tubos son ejemplos de maleabilidad. ¿Por qué? Porque de la lámina yo le puedo dar un rolado que se llama y me resulta un tubo. Ok. Entonces es una propiedad o un derivado de la maleabilidad. Gracias a la maleabilidad podemos hacer los tubos. La tarea rápidamente, hacer 4 ejemplos, sustancias por cada uno de ellos, pero ojo, distintos a los ejemplos que ya les he dado en la separata. Y en la evaluación diaria, por favor, investiguen. Le voy a resaltar esto. Las propiedades intensivas y extensivas de la materia. Y así como los cambios de estado de la materia, solio a líquido, líquido a solio, ¿cómo se llaman esos cambios? Para responder estas 5 preguntas. Así que sáquense 20, es para que se saquen 20. Investiguen previamente. Es importante investigar, chicos, porque no es posible que la clase pasada que hemos tenido química, temas propiedades generales, he visto que me han respondido solamente 2, 3 preguntas buenas. Y las otras 2 o 3 malas. Entonces, 2 o 3 preguntas, 2 preguntas es desaprobado, 8. Y 3 preguntas son 12, con las justas a pruebas. Entonces, tener mucho cuidado con ello. Investiguen previamente antes de marcar, porque recuerden, cada marcación, en el caso de estas 5 preguntas, son 4 puntos. Así que, mínimo deberías hacerme 4 bien. Entre 4 y 5 correctas deberías tú desarrollar tu examen. Menos de eso, no. No deberías sacarte 20. Así que, por favor, investiguen previamente. No marquen por marcar. Revisen bien antes de marcar. Revisen todas las opciones. Así que, éxitos para ustedes, chicos. Consultas finales, adicionales, ninguna. Muy bien, chicos, nos estamos viendo. Estoy subiendo el video. Cuídense. Nos vemos el día de mañana en Biología. Ya mañana también les doy algunos materiales que voy a solicitar para el taller, en caso sea este. Si es que no les digo nada, es porque no vamos a necesitar ningún tipo de material. Y nuevamente felicitarles por sus respuestas del taller científico. Cuídate, Matías. Cuídate, Matías. Andonzo. Cuídate, Romy. Gracias, profesor. Ana, Jassó. Gracias, profesor. Jassó, me hay que participar más. Iván, Chiara, López, Cerrato, Melanie, Mildan, Nela, Nayeli, Samuel, Tenorio, Trucios, Terry. Participen, por favor, todos en las clases. Ya, cuídense todos. Si me olvido alguien de mencionarlo, a todos, a todos, cuídense. Gracias por su asistencia.